Hola gente querida del mundo, soy Karina Franco, cantante cotoliana. Quiero en primer lugar enviar un gran abrazo hasta Costa Rica. Al igual no me voy a buscarlo a Xavier Jarekín, el chico poeta. Destacado nicaragüense, escritor, periodista, biógrafo, gestor cultural, poeta y columnista de diversos periódicos y revistas digitales impresas de Latinoamérica y España. Les cuento que nací en Guayaquil y desde pequeñita fui descubierta por mi mamá. Hice estudios de canto, danza y actuación, también toco la guitarra de oído. En producción musical estuve preparándome varios años en universidades especiales de Espíritu Santo de Ecuador. Antes de cumplir los 17, me subí a las fiestas de independencia de mi ciudad, Guayaquil, y canté en el festival de artes al aire libre organizado por el municipio de Guayaquil y canté en el festival de high school musical, llegando hoy a 14 años de ese primer show, a más de 2.000 shows en no solamente Ecuador, sino en Argentina, Uruguay, España, y así. Así que estoy súper feliz por eso. Cuento con el soporte de compositor César García Rincón, director de UNA ONG de España, en donde realiza todo tipo de proyectos, siendo yo embajadora para Latinoamérica desde el 2012 para cantar canciones relacionadas con estos proyectos. Y también canto canciones que me componen y yo interpreto, populares obviamente. Fui participante de Yo me llamo, primera temporada, que estoy viviendo en Quito por cuatro meses, y en eso estuve haciendo de Demi Lovato. Seleccionada en Got Talent España 2015 en Sevilla. He lanzado hasta este 2020 ocho álbumes musicales, entre ellos también como Seguridad Vial y más de 50 sencillos. Entre mis álbumes se cuentan dos títulos, Quédate conmigo, Piel, Sintiendo el Amor, Golden Times, Mis Huellas, Ella y Algo Más, Soy la Canción y Como una Princesa. He sido reconocida durante mi pedagogía con disfrutables de trofeos, premios, discos de platino, oro, etc. En festivales internacionales de España, Estados Unidos, Argentina y Uruguay. Siendo siempre elegida, gracias al criterio de formientos curados, conocedores en la música, en todos los géneros, de Europa y América, exceptuando Ecuador. En Ecuador he sido premiada con 5 trofeos de mis bandas nacionales, Ecuador, dos trofeos de televisoras importantes de acá y varios otros. En este año de pandemia me ha tocado la dura tarea, pero también muy linda, de ser madre. Además de artista, soy mamá ahora. Tengo una bendición, un 9 que llegó a mi vida. Cestar, recibir y criar un bebé realmente no es nada sencillo. Y más ahora en esos tiempos que han estado de locos y donde uno tiene que cuidarse muchísimo y cuidar a los nuestros, mucho más. Es por eso que realmente les cuido a todas esas mujeres que están en mi situación con un poquito de esfuerzo. Sé que a veces es súper duro porque el encierro y todo eso, pero créanme que después van a estar súper orgullosas en su cabeza. Realizar el trabajo de la crianza sé que es un trabajo, porque lo es. La verdad es que la misma bendición es un trabajo, es un trabajo difícil. Pero créanme, créanme que lo van a lograr. Aférense a las personas que están a su lado, que los aman y no tienen nada a cambio. En este caso, en mi caso, somos papás. Y están a la gente para apoyar a mi papi, a mi mamita y a mi tía, que es verdad, es un montón, que creo que sin ellos no estaría acá dando este discurso ahora. En serio, de verdad, muchísimas gracias. Así que también dan a ustedes, aférense a la gente que los ama y también pídelos mucho. Quiero mandarme un abrazo solidario a todas esas familias que han perdido a alguien en toda esta pandemia. Amigo, familiar, cercano, lejano. A pesar de todo, siempre van a quedar en sus corazones. Así que, igual, hay que seguir adelante. Y yo sé que el 2021 será un mucho mejor año. Y por último, para despedirme, voy a terminar con mi lema. Nunca nada es imposible. Créanme, luchen por ello, que lo pueden lograr. Soy Julio Franco del Ecuador. Besos y abrazos. Los amo. Bye, bye. ¿Por qué me importa tu vida más que un puñado de datos? ¿Por qué me duele tu herida camino con tus zapatos? Por la vereda de mi pensar, llegó hasta el río de tu sentir. Y cruzó el puente de la verdad hasta la aldea de tu existir. Porque tu pueblo es mi pueblo, tu humanidad sin nuestra voz. Camino con tus zapatos, la dignidad de su suelo, camino con tus zapatos. Porque tu grito me rompe, por malidad y contratos. Porque el amor no se esconde, camino con tus zapatos. Por la vereda de mi pensar, llegó hasta el río de tu sentir. Y cruzó el puente de la verdad hasta la aldea de tu existir. Porque me indigna tu historia, de abusos y de maltratos. Porque tenemos memoria, camino con tus zapatos. Porque tus labios, porque tus labios pronuncian, los verdaderos relatos. Y otras mentiras se anuncian, camino con tus zapatos. Por la vereda de mi pensar, llevo hasta el río de tu sentir. Y cruzó el puente de la verdad hasta la aldea de tu existir. Por la vereda de mi pensar, llevo hasta el río de tu sentir. Y cruzó el puente de la verdad hasta la aldea de tu existir.